Como parte del Plan Agosto Seguro 2021, miembros de la Comisión Nacional de Protección Civil anunciaron la distribución de mascarillas a espacios turísticos y culturales públicos del país. Este día con el Ministerio de Gobernación vamos a apoyar con la entrega de un millón de mascarillas que serán utilizadas en diferentes lugares con el Ministerio de Turismo, el Isto y el Ministerio de Cultura. La entrega se realizó para sumar a las acciones de bioseguridad y cumplimiento de protocolos sanitarios implementados debido a la temporada turística, que podría elevar los casos de COVID-19. Según datos estimados, estamos calculando que el salvadoreño va a realizar más de 640.000 viajes internamente. A nivel internacional, estamos esperando en esta temporada de vacaciones de agosto más de 145.000 visitantes, específicamente con un porcentaje mayor nuestros salvadoreños en el exterior. Con esta entrega, las autoridades pretenden disminuir los contagios de COVID-19 y la propagación de la variante Delta, cuya presencia ya fue confirmada en El Salvador. Informo para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.